No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar Corré cien años, sentí euforia, mi falso lógico de noche con pena y gloria Me enamoré de cien flamencos, sus ceremonias, me quedo hablando con un ciego de sus memorias Tomo con amor y estrés, que no entendés la forma de mi hueso Que sin dolor no hay tres, quien de los dos, que si te extraño te quiero Vasos, basuritas que me entraban en los ojos cuando llorabas tú, sí Ore, orejitas que te arrobo las ideas como el mago de vos Y sin error no hay gol y menos yo, que no me siento un distinguido Vamos a vernos las caritas y ponernos en el centro de la historia Ah, no te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar Tengo con un panda de regalo, no lo subas a story porque te corta la mano Le gusta que le hablen pero en un idioma raro, es love like, loik like, loco loco laco Vaso, basurita que me saco de los ojos, ya me siento mejores Y si nos vamos, vemos, bueno, hablamos, vemos después No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli No te comas la peli